Un mensaje a los hermanos, de Mala, Calaña y Red Cross El underground del Bolívar, mi pop underground en la casa, baby Al swing de un vide, cruceso, mi vocabulario Que por los papiros, mis papeles, arrugados, marcos, ni gratos Para su ilusión, percepción, célebre, conciso, canto, frado, bajo, halagos, honora, práctica, repercusión Me baña la visión, pero la encuentro en el papel Menos derecho y más deber, nos hacen retroceder Un canto pa' los vivos y pa' los muertos Dos en el ayer, el legado sigue mientras sigamos de pie Con fe y H de mi puté, esto no se ve en TV Ni en los cilindros de los EV Los nuestros escracheados, mapli, criminal No se pasea con Nicky, mi patan, Jan Con el espaldadazo, el excesivamente comercial A esos que no dejen de vivir la época de hoy O que tanto el sombrero sobra Los demás serán sombras Para sombras que sozobran Y obrarán para que haya una fusión De su virus con ese llamado hip hop Pero no, no, no Toma, cara, crimen en la zona Dejando de lado Las redes y las somas De Londres me arrastran hoy Sus olas consumiendo varias horas Alejado de la peste comercial Que conteste en MC Preparado mi arsenal En mi mano está la sota y con tu dente es verbal En la mira los imprudentes De les di lo que es letal Motherfucker Que brinden su culo con metal Su género es otro Equivocados, puros, aquí sin rostros Más pavoteinados Siempre hacerlo Si no le gusta Porque lo entona No lo ponga de fachada Marchándolo No lo merece Mala Calaña Records En la puta casa Tierra de Oliva Inmenso cielo sobre ese piso paisaje Luzes iluminan en el reflejo de una ventana Pienso en el presente del mañana En la rutina de la semana Pienso Y sé que la vida no es fácil Donde los niños son adultos Las drogas te llevan Vagabundo, vagabundo por las calles Verde el anuncio del tiempo Cada mañana samba y usa Y cada minuto Con la mirada en lo más alto Siempre nos rodearán buenas y malas acciones La decisión solo será nuestra Solo será nuestra Andrés El tiempo es más que oro El destino se me acera Escucha este cassette Diferente moraleja No maduras Simplemente más te alejas Son tus rejas Remordimiento Soy menejas Consumo comentario Día a día Tantas quejas Maltratados son los sueños de mi vieja En cada casa Se repite esta faena Nunca digas nunca La droga sin fronteras El pleno rigor Calaveras y panteras Mostrarte lo frío de este mundo Quisiera que entendieras en tu vida la cautela Salud que te mejore Bienvenido a este lado de la escuela Sin previa crítica Indago con cautela No sirvo a voluntad de poderíos Mi confianza es ciega De niño me hice adulto Aunque mi ancestro no quisiera Crecí en malacalania Con la mente de un poeta Me faltaron lujos Pero hambre no aguanté De mis padres en capullo Y alaco las calles que te dejan Escalo ríos, cementerios, hospitales Tras las rejas Dime brother Amores para siempre Cuantos quedan Solo uno es de mi madre que en el cielo espera Sin saber de monopallera deriva sin barrera Buscando el bicicleta mi odisea por esto Busca el refugio a la sesgada lluvia Busca el alivio al suelo caminar a media noche en apenura Busca el refugio al odio que el rencor sepulta Busca el alivio aspeado de mis males almito la culpa Busca el refugio a la sesgada lluvia Busca el alivio al suelo caminar a media noche en apenura Busca el remedio al odio que el rencor sepulta Busca el alivio aspeado de mis males almito la culpa Si fue un accidente ¿Por qué pedirle misericordia? Tendré piedad con quien necesite piedad Tendré compasión con quien necesite compasión La lucha, a mi más mierda, de mi con menosprecio Los días se repiten, son copia uno de nuevo Pronta libertad para todos En la calle nos vemos Pero energía mi hermanito Saludo a la familia, a la pandilla, a los socios reales Todo es silencio, cuatro paredes contraídas Nublando la esperanza, generan ideas suicidas Inéditas ausencias, fotos memoriativas Anida en mi corazón Delirio con servicio, alucinaciones Sombras en movimiento, causas desesperadas Agobiaron, precediendo inusuales infortunios En una sola sensación Preparado para lidiar con lo peor En donde a base del dolor mi alma sobrecoge Oscuridad, que en silencio la soledad recorre Cuadrículas rigurosas, sin frenadas De inconsciencia, maldición, risas burles Estas intolerencias que corroen Corrando cual sea la perspectiva de los años Uno a uno contemplé Días en el calendario, bajo sol y lluvia Resonaron sus pensas, segundos, horas eternas En las que no concilio el sueño Noches interrumpidas, vivo del recuerdo Mientras los demás olvidan mi presencia Soledad y la compañía, humedecido por el frío Los barrotes más se oxidan No concilio el sueño, noches interrumpidas Vivo del recuerdo, mientras los demás olvidan mi presencia Soledad y la compañía, humedecido por el frío Los barrotes más se oxidan En medio de la cama, la calma una salida Esta triste pesadilla, la conciencia viene mi agobia Reclamando lo suyo y no riqueza no merecida Maltratado por la desconfianza Oscuro agujero me amenaza Los misterios esta noche danzan agobiados La fuerza no me alcanza, no obligado El dolor es el que avanza Mucho más me callan, me rayan Golpes de la vida que se encargan de brindarme las agallas La sincera en mis ojos no hace falta La roca se le aplica a los canallas Espalda con espalda, MS, Malacalaña, JS y sus hazañas Decisiones que no sirven en medio de pirañas Sofocado, malherido corazón Un borracho ya no quiere más dolor Con las drogas mató sus sentimientos el amor Perdido, confundido, ya no encuentra la razón No Un borracho ya no quiere más dolor Con las drogas mató sus sentimientos el amor Perdido, confundido, ya no encuentra la razón No Noches de tormento En las aurías de presidio No concilio el sueño, noches interrumpidas Vivo del recuerdo mientras los demás olvidan Mi presencia, soledad en la compañía Me decido por el frío, los barrotes más se oxidan No concilio el sueño, noches interrumpidas Vivo del recuerdo mientras los demás olvidan Mi presencia, soledad en la compañía Me decido por el frío, los barrotes más se oxidan